Mi nombre es Carolina Pedraza, soy la mamá de Alizón Nohara Kuneme. Me hace que me voy el 26 de agosto, tuvo un accidente doméstico donde se aplicó un perfume, lo destapó y se lo aplicó en la camiseta y cogió un encendedor porque iba a prender un papel y al encender el papel pues se prendió la camiseta. Nos dirigimos a la camiseta, a la camiseta, a la camiseta, a la camiseta, nos dirigimos al hospital de La Victoria, allá le hicieron pues los cuidados pues lo que pudieron hacerle, allá nos trasladaron para el hospital de Santa Clara, allá pues tampoco pudieron hacerle mucho porque pues no tenían unidad de quemados, nos decían que nos iban a mandar para el pabellón de quemados del Simón Bolívar. A última hora nos dijeron que nos mandaban para la fundación Santa Fe. Nosotros llegamos aquí el 27 de agosto a medianoche, inmediato ella llegó pues la metieron en UCI pediátrica y vinieron todos los doctores, la miraron, la revisaron y al otro día me la mandaron a cirugía. Me le hicieron trasplante de piel, no sabía que había esa posibilidad de hacer trasplante de piel y hasta el momento pues ha sido muy muy excelente el servicio, muy muy bueno, la atención, la comida, hay demasiados especialistas entre psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, hay musicoterapia donde vienen a darle música, a cantarle, a hablar con ella. Siempre miramos en televisión que hay muchos casos de niños quemados, de niños accidentados, pero pues siempre pensamos que a nosotros nos va a pasar, ¿sí? Ninguno de nosotros estamos exentos a que algún accidente pues nos pase y la verdad en un segundo la vida nos puede cambiar. Yo le recomendaría a los papás, a las mamás que pues 100% muy pendientes de sus hijos porque un accidente puede pasar en cualquier momento, en cualquier instante, con cualquier cosa, se pueden quemar, se pueden cortar, se pueden herir.